En estos días la ley quedó aprobada, en este momento lo que nosotros estamos haciendo es evaluando en el marco de lo aprobado estrictamente los emprendimientos que tenemos a estudio y que nos faltan elementos para poder concluir cualquier estudio. ¿Qué tipo de elementos faltan? Los elementos que hacen a información de base que posibilite su pronunciamiento. ¿Cuántos proyectos hay? El número no lo tengo, pero de minerías hay unos cuantos permanentemente de distinto tipo, las de cielo abierto, en general está toda la actividad minera, toscas, canteras de tosca, piedra, arena, además de los mega emprendimientos. En el caso de Aratiri solamente falta el permiso medioambiental para poder funcionar, ¿eso va a demorar mucho tiempo? ¿En qué situación está? A ver, yo lo que le puedo decir es que en la cartera que me corresponde, que es del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, está en evaluación y faltan elementos para pronunciarse. Ministro, durante el debate parlamentario de esta ley de minerías, la oposición decía que pasaba por encima de algunas dependencias del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, en el ordenamiento territorial. ¿Cuál es la posición del gobierno? La posición nuestra es que la ley contempla los aspectos y los instrumentos de ordenamiento territorial tienen preexistencia y tiene definido dentro de la ley el tipo de suelo en el cual se puede desarrollar.